Hoy vamos a ver una enseñanza importantísima de una carta que he recibido, algo que tiene un mensaje para cada uno, saber qué hay que hacer en momentos claves para poder superar situaciones adversas que uno puede tener en la vida, que le ocurren cosas desfavorables y uno piensa, ¿qué es? ¿qué tengo que mejorar? Vamos a ver acá algo sorprendente. Bien, leeremos la carta y nos daremos cuenta de cuán valioso es esto que me ha escrito Julio así. Me di cuenta, después de tanto tiempo viviendo esa experiencia, que cuando me pasaba el día dominado por la ira, y más cuando me quedaba dormido pensando en la situación, que según yo era la causante de esa ira, era casi seguro que me daba la parálisis de sueño cuando me quedaba dormido. Ahora no me pasa, desde que estoy alineado con el Eterno, cuando me molesto con alguien, trato de no guardar rencor. De hecho, trato de no dejarme llevar por el ego para no molestarme, y mucho menos antes de dormir. Ese fue el único cambio que hice y me funcionó. De hecho, me di cuenta sin querer porque pasé mucho tiempo en el que no me daba la parálisis y de verdad no sabía el por qué ya no me daba. De pronto, un día me volvió y lo único distinto que observé era que me estaba dejando dominar por el ego, guardando rencor en medio de la ira. En lo que me hice consciente de la situación, controlé mi rencor y listo. Piensa en todo lo bueno a cada momento y verán. En mi caso funcionó. De hecho, llegué a pensar que eran efectos secundarios de unas pastillas que tomo para la cara y me di cuenta que no, porque las sigo tomando y no me pasa. Pero cuando la ira y el rencor se apoderan de mí, me da la parálisis de sueño por poco menos de un minuto, de manera que siento que no me puedo mover. Me da taquicardia, escuchaba una especie de voz como demoníaca, hasta corrientazos en la cabeza me daba. Sentía como yo traspasaba las paredes y el piso porque me agarraba y me lanzaba. Obviamente mi cuerpo seguía en la cama y no me quedaban moretones. Después que me pasaba eso y en lo que me podía mover, quedaba muy cansado, sin energía, y la taquicardia me duraba unos segundos más y poco a poco quedaba como si nada. Los ataques normalmente no eran de frente, por lo que no podía ver a quién me atacaba. En varias ocasiones era una figura más oscura que la noche. Pocas veces pude ver el celaje a medias porque no se me presentaba de frente. No veo películas de terror ni me la paso pensando en demonios. Seguramente habrá otras formas de experimentar eso, tal como lo explica el rabí en el vídeo. En mi caso fue lo que les dije y tardé años en darme cuenta de la causa. Ya saben qué hacer, alineados con todo lo bueno del Creador para que eviten ese cortocircuito. Bendiciones y gracias al rabí. Esta carta de julio es muy importante, nos enseña algo sensacional y es controlar el rencor. No dejarse llevar por los impulsos, por lo que nos hicieron y que eso nos arruine la vida más en la noche. En la noche es momento de perdonar lo que nos vino, nos vino, así quiso el Creador por alguna razón. Dejámoslo como que, ¿cómo lo podemos ilusionar? Ahora tenemos que descansar, es la noche. ¿Qué ganamos recriminándonos o guardando rencor, recordando lo que nos hicieron? ¿De qué sirve? A nosotros no nos sirve en absoluto, de nada. Y después vengarse o pensar cómo tomar venganza no nos sirve de nada, absolutamente de nada. Solo mortificarnos y angustiarnos más. Por eso hay que dejar pasar esas cosas. Lo que ocurrió, ocurrió. No es algo que está bajo nuestro dominio. Tuvo que ocurrir y ocurrió. Por eso los sabios enseñaron a hacer una declaración a la noche. En este acto perdono a toda persona que me ha hecho mal. Tanto físicamente, económicamente, emocionalmente. Es una declaración importante para sentirse en paz, para estar en paz, para liberar el alma de uno. De no estar atada a esos sentimientos de rencor. Importante liberarse. Liberarse completamente y tener en cuenta esta historia que nos ha contado Julio, que es tan interesante como él se liberó, quitando el rencor de sí, siendo indulgente. Lo que tuvo que ocurrir, ocurrió, uniéndose a Dios. Dios es el Creador. Es quien controla todo y también puede controlar que no nos hagan daño, que no nos hagan cosas que pueden despertar nuestro rencor o nuestra ira. O sea, dejar de lado todo eso que son cosas que no están a nuestro alcance y liberarnos. Liberarnos. Cuando uno se va a dormir, perdonar a todos, dejarlos tranquilos. Ahora nada nos va a ayudar, ningún pensamiento nos va a ayudar para que podamos dormir confortablemente. Solo liberarnos. Dejar a cada uno. Ya se va a ocupar otra persona o en el cielo de ellos. Nosotros no tenemos que pensar en eso. Ni siquiera pensar que nadie se ocupe. Dejar lo ocurrido, tuvo que ocurrir. Ya con eso seguramente he saldado alguna deuda que tenía, algo mal que hice, alguna cosa. Que sea eso nada más algo leve y no que tenga que soportar otras cosas. Uno podía estar soportando otras cosas. Fue algo leve, lo dejo pasar. Perdono. Y con eso uno se libera. Se quita de encima un peso muy grande y puede dormir tranquilo sin ese tipo de aflicciones que pueden llegar a ser una tortura. Porque de nada hay una, sino todo lo contrario. Hasta aquí este video. Un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.